Hoy está el discurso de Lina Panclara. Todas coincidimos en que a lo largo de todo este curso hemos aprendido mucho contigo. Hemos caído aprendiendo y nos hemos apoyado cuando lo necesitamos. Te damos las gracias por hacer cosas diferentes, ya que todo realidad no se estudia. Y por último, pero no por ello, es importante, gracias por aquella exposición que estuvo a punto de ser un desastre, pero os armasteis de paciencia y resultó salir bastante bien. Esperamos que sigan tanto las gracias. Silencio, por favor. Bueno, ya todos que vengan a nosotros de silencio, estoy encontrando. Bien. Venga, vale. Bueno, pues ya sabes, ya somos más sensibles. En el sol... Soña no sensibles tú, pero eso no lo sabemos, pero comenzar y decirte alguna cosa que nos ha publicado. Gracias por enseñarnos a sentir la música y a disfrutarla como tú lo haces. Gracias por la teva creatividad y dinámica en las clases, porque gracias a tú hemos aprendido en tus detalles. Como por ejemplo, que si no, alces los paquetes del xilófono, el sol nos profundiza y es que la seque. Podríamos estar así toda la estona, donando las gracias por todo lo que pasa con nosotros día a día. Pero ahí todo lo puedo decirte que te estuve mortísimo. ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! Este discurso va dedicado para Frank. Para comenzar, simplemente queríamos darle las gracias por cómo nos ha involucrado poco a poco desde el primero, desde el cuarto, pero sobre todo cómo ha sido de respetuoso con nosotros siempre. Ahora que estamos aquí dormidos, celebrando el final de nuestra edad para el secundario, solo se nos ocurre una pregunta. ¿Qué serán esas clases de educación física? No nos imaginamos estar haciendo educación física y a la hora de llamar al profesor, girarte y decir, ¿dónde está Frank? Siempre lleváis con nosotros esas palabras, esas pruebas de educación física, sobre todo el test de Kuhnberg, la Cisabell, y esos cuatro, normalmente el 9. Tampoco olvidaremos esos principios y finales del curso cuando llegó el momento de terminar, por ver si habíamos crecido, pero a la vez, ese miedo que nos entra a todos a la hora de subirnos al básico. Asumen, para nosotros ha sido para el profesor y en el centro para el deporte. Te echaremos de menos y por supuesto, esperamos verte corriendo durante más años y se la ha chagando el pelo. Gracias. 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 Gracias.